Música 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 Pues yo pienso que es más inseguridad ahorita porque pues ya las muchachas ya saben más noche y no se fijan en dejan el peligro o sea salen a piezas así no se fijan que pues salen y pueden venirse solas o van por la calle aunque vayan en grupos pues y ahorita ya no los que hacen la delincuencia ya no lo hacen solos, lo hacen pues con más cómplices, con más personas Al sexenio exterior ha empeorado y por la muerte Bueno, para hacerte franco, yo digo que la inseguridad es un tema social el cual pues debemos de combatir no solamente desde la yendo desde la administración judicial, sino que estamos es un tema que debe, en el cual se ha involucrado la sociedad en sí en sí ha crecido, yo siento que ha crecido a pesar de las diferentes estrategias que ha implementado tanto con el gobierno municipal o federal, ha incrementado digo que ha incrementado sobre todo en los barrios bajos de la ciudad Pues igual hay unos que que sí hacen muy bien su trabajo pero también dentro del cuerpo policiaco pues sí hay muchos que nada más se dedican como paseándose en las patrullas o a veces este, va algunas personas y detienen al que igual no está haciendo nada pero cuando los verdaderos delincuentes andan más sueltos así y pues a esos no les dicen nada yo he notado que sí ha habido unos brotes de inseguridad pero también he notado que casi siempre son muy específicos en gente que está involucrada en cosas turbias, vaya Tengo varios vecinos que ya se han metido a sus casas a robar nada más he salido de un caso en el que no los atraparon pero en los otros iban llegando cuando les estaban robando entonces pues los alcanzaron y también muchos familiares míos que los asaltaron por acá pero también estaban en brechas en la madrugada la madrugada en los otros los salarios en los otros los salarios que hay que ir a la madrugada en los otros los salarios de la madrugada en los otros pues igual o sea sí ha subido un poquito la tendencia en el caso de Colima esto se viene reflejando a nivel nacional ahorita no se oye una estrada que se diga que no o sea si decimos que está exento, si nos ponemos que es normal, pues no, se ha aumentado. Entonces, ¿de cuántas mujeres desaparecidas o muertas han habido? O sea, es en base a eso.